¡Suscríbete al canal! 15, 16 Se supone que uno es para mí, pero... Los reparto todos Si os parece, ¿vale? Así que no sé si voy un poco tarde o qué Pero... Pero nada, lo hago ya en un momento Y repartimos y ponemos ganadores Y nos lo quitamos de encima ¡Guau! Es que son 16, tío Voy a estar un rato aquí repartiendo, pero bueno Vamos a hacerlo de 5 en 5 Si os parece, ¿no? Como es cada uno... No creo que me dé repetidos Hacemos uno... O sea, hacemos 16 ganadores Y fuera Vale Y así vamos haciendo... A ver si me deja hacerlo así No, tío Tengo que hacerlo así Punto 1 Y enviamos el primero Antonio Zavala de Winner El segundo, pero no ha puesto... ¡Joder, tío! No ha puesto Wallet Aquí sí que ha puesto Wallet Así que... Como sí que ha puesto Wallet Se lo lleva Espérate, vamos a hacerlo aquí ¡Hostia, tío! Era por aquí Tenía 16 Tendré 15 ahora Aquí Vale Mandamos este Y ahora sí que irá rápido la cosa Ponemos aquí Punto 1 Vamos al siguiente Vale Me la reconoce Enviamos Y vamos a ver Si Martin D nos lo ha puesto ¡Hostia! Es de las Y.wis Vale Cambiaremos eso por un punto Y tendremos Una bonita Wallet Me la detecta Le mandamos Y a volar Y vamos a ir haciendo De 5 en 5 ¿Vale? Si os parece Espero que no me haga Sí, sí que me hace Pero bueno Como la tengo ¡Joder, tío! Si la tenía abierta por aquí No sé dónde coño se ha ido A ver A ver Me mosquea esto ¡Hostia! ¡Loco! Vale Esta es Vamos aquí La ponemos aquí La tenía guardada Tío, la acababa de abrir Y la he perdido Vale Vamos a hacer otros 5 Vamos a hacer otros 5 Ya está, ¿no? Vamos a comenzar Y así hasta que me quede sin Porque ya sé que uno se ha perdido por el camino Así que A ver A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Vale Otra Wallet más Otra Wallet más Mandamos el siguiente Es un poco coñazo el vídeo, ¿eh? Pero bueno Por lo menos veis si os ha tocado o no Y veis que la reparto No es el super vídeo Mira, Spaghetti Se parece mucho a Giseo Vale Aquí tenemos la Wallet de Spaghetti La ponemos aquí Y la enviamos Venga Venga, uno que se lleva Vamos a ver El siguiente Si todos han puesto Wallets Vale Me lo ha puesto difícil Pero está Está aquí, amigos Está aquí Lo ponemos Lo ponemos Y venga Lo enviamos Así que Nada Vamos al siguiente Joder, seis minutos Quería hacerlo más rápido Pero es que no puedo No puedo, amigos No, mejor que lo haga así Y así se ve reflejado Quién ha ganado y tal Podría hacerlo en un directo Pero, uff Me quita mucho tiempo Los directos Vamos a ver Mira, Wilfredo Este me suena Este me suena Este me suena Y vamos a dárselo Por aquí Ahí lo llevas Le enviamos otro Igual tenía que haberlo sorteado Antes de que salieran a la venta Porque tenían más valor Pero, mira Vale No lo quiere enviar Vamos a darle otro intento Vamos a dejarle uno marcado Ya para el siguiente ganador Vale Hemos hecho todos Tengo que volver para atrás Voy a rescatar la URL Le damos para atrás Sí, tendría que guardarla ahí La URL sería más cómodo Pero no 50 comentarios Opciones Ganadores Ganadores 5 Suplentes 0 Y comenzar Y hasta que Hasta que se acabe Hasta que se acabe Vale Enviamos Ok Dejamos el siguiente cargado Para el siguiente ganador Chechu 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 Vale Vamos allá Vamos a quitar los espacios Vamos a quitar los espacios Va a salir un vídeo muy largo Para lo que es Pero es que Son así las cosas Amigos Entonces Barón Zid Barón Zid Barón Zid Barón Zid Se me va a la olla Vale Vale Cargamos Nos quedan 4 Se le ha dado 2 veces Vale Vale Guay Mira Este también lo conozco Hostia Es que nunca Esta wallet Es difícil de creer Es más fácil pensar Que se ha equivocado Vamos a ver Si la reconoce Pues sí Está guapa Esta wallet A mí me mola Le damos Se lanza aquí Quedan 3 Queda otro ganador Por aquí Lo cargamos Le metemos Y lo lanzamos Así que Nos quedan ¿Cuántos nos quedan? A ver Quedan 2 chicos Así que Este próximo sorteo Va a ser de 2 Así que Lo preparamos Lo preparamos Tenemos que volver Para atrás Toda la pesca Le damos Y hemos dicho Que quedaban 2 ¿No? Sí Pues nada 2 ganadores más Y ya lo tenemos Chicos 2 ganadores Suplentes 0 Confirmamos Y Y Y le damos Chicos ¿No? Mira Reina Toro Un amiguito Un amiguito Reina Toro Reina Toro Le damos Y el último Y el último Y el último Jack Yusino Le quitamos el espacio Y aparece la wallet Y aparece la wallet Y le regalo el mío Fíjate Le regalo el mío Y ya estaría Chicos Y ya están los regalos Hechos Y el sorteo realizado Y seguimos para bingo Con el próximo vídeo Un saludo Y nos vemos Pues como ya he dicho En el próximo vídeo Y la otra Lo mismo Y es Y ya está